Entonces vemos a Draghi rugiendo. Sale volando de un lago, llevando a Vivian a la espalda, que está muy emocionado jugando con su nuevo amigo. Mientras tanto, en la mansión Funtarra es hora de despertar al Rey Dragón, quien duerme profundamente en vez de llamar a su esposa. Lloyd observa al Rey por un momento, luego levanta la mano, respirando profundamente. Luego usa su increíble talento musical para despertar al durmiente. Funciona, pero por la expresión del Rey Dragón, es como si hubiera sido torturado. Está en estado de shock, con el corazón acelerado, y no puede decir una sola palabra. Entonces pregunta qué ha sido eso, ya que nunca había oído un sonido tan horrible en toda su vida. Sonriendo, Lloyd le explica que tiene una habilidad extraordinaria para despertar a la gente, y que es hora de que el Rey llame a su esposa. Con un movimiento de su dedo, aparece un símbolo de llamada, pero ella lo rechaza de inmediato. Una vez terminada su tarea diaria, el Rey desea un buen día al MC, que piensa volver a dormir. Lloyd sale de la habitación, pensando en los incidentes que les ocurrirán a los que le rodean. En cuanto Lloyd intenta hacer una pregunta, el Rey le desea buenas noches, con la intención de volver a dormir. El MC reflexiona que este tipo, al que incluso respirar le resulta agotador, nunca le respondería. Sin embargo, se trata de Suho Kim, el hombre que domó al Rey Dragón. Una mañana le dice al Rey que ha venido de otra dimensión, pero no consigue llamar su atención. Entonces cae la noche. Otra mañana, dice que salvó a los que le rodeaban de un terrible destino, pero vuelve a ser ignorado. Pasa otro día. El maestro de ceremonias vuelve a intentarlo, diciendo que la gente que le rodea sigue enfrentándose al mismo terrible destino. Y una vez más, el Rey apenas responde. Amanece otro día. Una vez más, el Rey Dragón duerme. Medio consciente, piensa que a estas horas ya debería haber oído un ruido lo bastante terrible como para despertar a los muertos. Lentamente, Perkiss abre los ojos. Se da cuenta de que Lloyd está sentado frente a él con la cabeza agacha. Le pregunta qué está haciendo el MC, por qué no le ha despertado, y Lloyd se disculpa. Con una expresión de no disculparse, dice que se olvidó de despertar al Rey durante los últimos 10 días. Esto deja a ver que es paralizado. Empieza a sudar frío, incrédulo de que esto haya podido ocurrir. Entonces pregunta si ha oído bien al maestro de ceremonias. Pero Lloyd le explica que solo estaba bromeando. Perkiss permanece en silencio. No le ha gustado esta broma. Con una mirada aterradora, el MC dice que esto podría pasar si el Rey sigue ignorando las preguntas que le hace. Ante esto, el Rey vuelve a callarse. Hasta que dice que la audacia del MC tiene límites. Preguntándole si sabe lo fácil que sería para él acabar con el MC y todo su clan. Así Lloyd se arrodilla. Diciendo que sabe el alto riesgo que corre amenazando al Rey Dragón. Y pregunta a qué se arriesga Perkiss al no escucharlo. El Rey ciertamente le cortaría las piernas, los brazos, y quemaría toda la aldea. Pero en ese caso, Perkiss tendría que encontrar a otra persona que le despertara cada mañana. El Rey abre los ojos al oír que tendría que levantarse del sofá. Lloyd dice además que el Rey tendría que ir a una aldea humana, recorrerla, y buscar a alguien que se despierte a una hora decente. Le dolerían las piernas y los pies. Y seguiría perdiendo valiosas horas de sueño. Horrorizado, el Rey le ordena que deje de hablar. Pero el maestro de ceremonias continúa. Diciendo que la persona que el Rey encontrara, podría llegar tarde. Y que tendría que volver a la aldea para encontrar a otra. Qué doloroso sería para él pasar por esto. Como si le doliera físicamente, el Rey grita a Lloyd que se detenga. Desesperado. Incluso con Lloyd en silencio, Perkiss permanece tumbado en el sofá. Cansado solo de oír que tendría que moverse. Finalmente, acepta que tiene más que perder que Lloyd, concediendo que el MC ganó en su discusión. Con expresión seria, Lloyd celebra su victoria. Hablan de que el destino de las personas que el MC había salvado no cambiará. Y Javier escucha en la puerta, listo para atacar. Al darse cuenta de que todo ha ido bien dentro, piensa que su amo no le paga lo suficiente por todo lo que tiene que pasar. Perkiss, tranquilo. Dice que el destino funciona así, como si fuera la cuerda de un arco, pero Lloyd no lo entiende. El Rey le explica que no importa cuánto se tire de la cuerda o se manipule, siempre vuelve a su estado original y se resiste a los cambios con más fuerza aún. El fenómeno del destino forzado es como una regla que nunca puede romperse. Indignado, Lloyd pregunta si no hay forma de detenerlo. Pero Perkiss le pregunta si no ha oído lo que ha dicho. Recalcando que nadie puede hacer nada al respecto, ni él, ni el Rey del Infierno, ni siquiera el Arcángel. Él compara la vida a un juego, donde la gente está sujeta a como fue programada para ser. Entonces Lloyd pregunta si no podría haber una opción secreta, si hay alguna forma de encontrarla. Con su continua apatía, el Rey le pregunta si no le importa que su familia sea solo una línea de código. Pero a Lloyd eso no le importa. Lo único que quiere es poder salvarlos. Javier sigue escuchando la conversación tras la puerta en silencio. Incluso el Rey Dragón se sorprende de lo tenaz que es el MC. Tras un breve suspiro, Perkiss le dice a Lloyd que existe la joya de la verdad. Se trata de una joya legendaria de la que se dice que es capaz de responder a cualquier pregunta. Tal vez pueda proporcionar la respuesta que el MC busca. Dile cómo evitar que este destino se haga realidad. Inmediatamente Lloyd se levanta, decidido. Se disculpa ante el Rey, pero quiere preguntarle una cosa más. Pero Perkiss se niega y le revela que la joya está en el Reino de las Sirenas. Y le desea un buen viaje. El MC le agradece la información y le dice que, a partir de ahora, el escuadrón de esqueletos se encargará de despertar al Rey cada mañana. Luego da un giro decisivo. Abandona la habitación y le dice a Javier que los dos irán al Reino de las Sirenas. Poco después, vemos al dúo volando en gome. Javier pregunta si no hubiera sido mejor pedirle a Perkiss que los enviara al Reino de las Sirenas. Pero el MC dice que no tiene sentido común. Puede matarlos en un abrir y cerrar de ojos. Así que deberían tener cuidado y no molestarle. Al llegar a Cremo, Lloyd dice que tiene todas las pistas necesarias para guiarlos hasta el Reino de las Sirenas. En la novela, se dice que este reino está en los mares más difíciles. Debe de tratarse del Mar del Norte de la Baja Asia, un lugar muy frecuentado por los barcos que parten del puerto de Cremo. Si van a buscar el reino, es el mejor lugar para iniciar la búsqueda. Cerca del puerto, hay una feria con vendedores de varias partes del reino. Vendiendo los más diversos productos. Observando esto, Lloyd se da cuenta de que este lugar se ha vuelto mucho más animado desde su última visita. En la novela, la ciudad estaba desolada tras el Gigatitan, y el Conde Cremo cae en la desesperación tras ayudar a Javier. Los niños mendigos se extienden por toda la ciudad, y el lugar se llena de vagabundos. Pero gracias a todo lo que Lloyd hizo en ese lugar, su realidad es muy distinta de lo que era en la novela. El MC observa la vivacidad de Cremo. Sabe que él es el responsable de hacer feliz a esa ciudad para que florezca. Precisamente por eso es tan molesto. Debería haber pedido más dinero cuando estaba allí. Javier se da cuenta de la expresión de dolor de su amo. Y sonríe, pensando que tenía razón. Su amo tenía buen corazón. Mientras tanto, Lloyd sigue pensando que todo el éxito de la ciudad es gracias a él, y que debería haber pedido una comisión. En la mansión Cremo, es recibido con entusiasmo. El Conde le abraza con una sonrisa, llamándole el salvador de Cremo, y que Lloyd sigue siendo su tipo. Mientras es levantado por el Conde, el MC dice que está allí para pedir un favor. El Conde le pregunta si ha entendido bien que Lloyd quiere que encuentre un barco de los lamentos para buscar el reino de las sirenas. El MC explica que está pidiendo mucho, pero que tiene razones para ello. El Conde Cremo conoce a un capitán con mucho talento para esto, pero es conocido por ser un mentiroso patológico, y siempre que bebe afirma que fue al reino de las sirenas cuando era más joven. Si a Lloyd no le molesta un tipo excéntrico, el Conde puede presentarlos. Para Lloyd esto es perfecto. Ha sido fácil hasta ahora. Luego, en el puerto de Cremo, el capitán cuenta cómo fue invitado al reino de las sirenas. Explica que las sirenas determinan si alguien es su enemigo o su aliado a través del canto de esa persona. Se puede ver en la cara de Javier que está pensando que su amo nunca será invitado así. Sorprendido y aprensivo, el MC se indigna al enterarse de esto. Tiene que haber otra manera. Quizá Javier pueda cantar en su lugar. Pero en ese caso, el capitán advierte que solo Javier sería invitado a entrar. Irritado, Lloyd intenta explicar que no es un buen cantante, y el capitán se ríe, diciendo que no lo entendía. Cuenta que, cuando era joven, se cayó al mar mientras buscaba el reino, y nadie en el barco se dio cuenta, dejándolo atrás. Fue entonces cuando aparecieron las sirenas. Fue horrible e intenso. Las sirenas no eran exactamente como él había imaginado. Sabía que podían arrancarle fácilmente la cabeza. Y fue entonces cuando recordó que su abuelo le había dicho que debía cantarles. En sus recuerdos, lo vemos cantando con una expresión terrible. Su voz debía de ser tortuosa. El capitán cantaba como una terrorífica banshee. Al principio, las sirenas hicieron caras como si no pudieran soportar el sonido. Pero entonces algo sucedió. Sus caras feas se convirtieron en sonrisas amables. Las sirenas no escuchan el ritmo o el tono, sino lo sincero que es el corazón de la persona. Lloyd reflexiona sobre lo que dijo. Recuerda a sus padres de este mundo. Piensa en su hermano y en Sheer Asade, y en todas las personas importantes para él en el condado. Después de pensar en toda la gente que quiere salvar, el MC decide contratar al capitán y su barco para que los lleve al reino de las sirenas. Al principio, solo pensaba en ganar mucho dinero. El capitán dice que no pueden partir ahora porque aún no es temporada de ballenas. Pero ahora a Lloyd ya no le importa tanto el dinero y le ofrece una gran suma al capitán. Al ver la cantidad, el capitán cambia inmediatamente de opinión y dice que partirán en 10 minutos. Una noche, un mes después de zarpar, llegan a su destino. El MC decidió no montar a Goming ni a Draghi en esta misión, ya que las sirenas podrían verlos como una amenaza. Así de desesperado está. Todas esas personas estaban destinadas a la tristeza, pero Lloyd les dio el regalo de la felicidad. Desde la cubierta, el capitán dice que las sirenas ya deben haber rodeado el barco, ya que están muy atentas para protegerse. Con eso, Lloyd mira a Javier. Javier piensa que el capitán tiene razón. Hay cientos de ellas rodeando el barco. El MC quiere proteger el destino feliz de estas personas. No importa lo que tenga que hacer. Así que empieza a cantar serenamente, pidiendo en sus pensamientos, la ayuda de las sirenas. Ellas observan a Lloyd con una mirada aterradora mientras él comienza a cantar. El MC les canta sin parar, y mirándole, ni siquiera parece que sea tan mal cantante. Pronto, las expresiones de las sirenas cambian, como si estuvieran hipnotizadas por la voz de Lloyd. Incluso Javier no puede apartar los ojos de él. Esa voz viene directamente del corazón de Suho Kim, y las sirenas siguen mirando a Lloyd. Entonces, sus tímpanos explotan con el ruido infernal que él produce. Le lanzan una lanza, rompiendo la parte del barco donde estaba de pie. Con expresión feroz, una de ellas grita que esto es una declaración de guerra. Atacarán con todas sus fuerzas. Inmediatamente, miles de arpones son lanzados hacia el barco del MC. Lloyd grita que den la vuelta al barco. Tienen que escapar rápidamente. El MC grita al capitán, que le había dicho que si cantaba con el corazón, las sirenas le aceptarían. En respuesta, recibe un puñetazo del capitán, que quiere saber qué le pasa. Le grita que le dijo a Lloyd que cantara, no que recitara una maldición. El pobre MC recibe el puñetazo sin reaccionar. Es triste que el plan no haya funcionado. Incluso Javier pregunta si el deseo del MC era invadir el reino de las sirenas, lo que le irrita aún más. Javier salta del barco para atacarlas, pero Lloyd dice que debería ganar tiempo para cambiar el rumbo del barco. En ese momento, las sirenas son testigos de cómo el hermoso Javier la sobrevuela. Y su líder les ordena detener el ataque, dejando a Lloyd preguntándose qué está pasando con ellas. La sirena señala al espadachín, quien tampoco entiende lo que planean. Entonces hacen símbolos de corazón y dicen que Javier puede entrar en su reino. Por un momento, él solo los observa. Luego, mira en dirección a su amo, que está llorando inexpresivamente en el barco, deseando que todos se vayan al infierno. Antes de entrar, Javier pregunta si las sirenas les permiten a todos entrar en su reino. Ellas acceden, y sintiéndose halagado, quiere saber por qué han cambiado de opinión. La sirena le pone la mano en el pelo, y lo echa hacia atrás, mostrando su belleza al espadachín. Luego dice con una sonrisa burlona que les permitieron la entrada gracias al apuesto rostro de Javier. Sin cambiar su expresión, el espadachín dice que sabía que esa debía ser la razón. Desde el barco, Lloyd lo mira, deseando que esa conversación termine rápido. Javier dice que oyó que las sirenas juzgaban la sinceridad del canto, pero ella dice que eso es solo para aquellos que las impresionaron con la música. Pero como el espadachín las impresionaba con su rostro, no necesitaba nada más. Consciente de su belleza, Javier está de acuerdo en que lo que ella ha dicho tiene sentido. Lloyd, que le mira fijamente, se pregunta cómo un mocoso tan repugnante puede ser el protagonista de la novela. Javier dice que su cara evitó la devastación que estuvo a punto de causar el canto de su amo, y Lloyd le dice que baje a cubierta. Se presenta a la sirena como el patrón del espadachín. Solo con mirar a la sirena, se da cuenta de que su expresión ha cambiado por completo al tener que mirar a alguien feo. Pero como tiene que ganarse su favor, le dice que está eternamente agradecido por haber sido invitado a entrar en su reino. Inmediatamente, la sirena líder le hace ver que la invitación no era para Lloyd. Él lo sabía, y piensa que, como siempre, encontrará la manera de hacer que las cosas funcionen. Necesita descubrir su debilidad. Abrir una oportunidad. Mientras el maestro de ceremonias piensa en esto, Javier pregunta a las sirenas si puede hacerles una petición. Su líder, hipnotizado por la cara de Javier, accede. Lloyd continúa con su expresión pensativa, y ninguno de los dos dice nada. Incluso cuando Javier mira al maestro que empieza a llorar, Lloyd se pregunta si será el aire salado del mar que le hace llorar los ojos. Por la cara del MC, el espadachín sabe que debe trabajar duro y le desea suerte. Después, la sirena coloca un collar alrededor del cuello de Javier que le permite respirar bajo el agua y evita la presión y la temperatura. Cuando llega el turno de Lloyd, le lanzan el collar. Al menos le invitaron al reino de las sirenas, por muy triste que se sienta por cómo acabaron las cosas. Mientras pueda encontrar la joya de la verdad y salvar el condado, de repente, le pilla por sorpresa ver una luz procedente de las profundidades del océano. Al acercarse, los suspiros del MC se ensanchan. Hay un pulpo gigantesco que sostiene una ciudad que parece estar en una cúpula. Le cuesta creer que un pulpo pueda tener el tamaño de una ciudad. Lloyd pregunta a la sirena por el pulpo, pero ella ni siquiera le mira. Solo cuando Javier le pregunta. Ella responde que el pulpo es el protector del reino de las sirenas y que lleva mucho tiempo con ellas. Les muestra dónde está el palacio, donde deben saludar al rey de las sirenas. La soberana saluda a los humanos buenos y feos. Y se presenta como el rey de las sirenas, Aliel. Lloyd le dice a Javier que aproveche para pedirle la joya. Pero el espadachín dice que el MC tiene que hablar. La soberana dice que no discriminará a Lloyd por su fealdad. Que se limite a girar la cara al hablar. Eso sí que parece discriminación. Pero el MC se presenta diciendo que ha venido en busca de la joya de la verdad. Pero antes de que pueda terminar de pedir la prestada, la soberana empieza a reírse. Dice que si la joya existiera, se la prestaría. Pero no es más que un cuento de la edad de los mitos. Dejando a Lloyd incrédulo ante la afirmación. Ella continúa diciendo que es prácticamente una leyenda. Y le pregunta si ha venido hasta aquí pensando que la joya existía. Lloyd intenta explicar que el rey dragón mencionó la joya. Pero para la reina, no es más que un vago que nunca se levanta del sofá. Ella añade que la inteligencia del MC coincide con su cara. Por lo que Verkis nunca le explicaría algo así. Lloyd maldice al rey en sus pensamientos. Pensando que no debe ser más que un idiota. Alí él dice que ya que Lloyd está tan interesado en la joya, debería preguntarle al pulpo por ella. Ya que ha estado allí desde la edad de los mitos. Lloyd se sorprende y pregunta si el pulpo puede hablar. Pero el soberano replica, preguntando si hay algún pulpo que hable. Y concluye que el MC es un tonto. Su actitud solo consigue irritarle aún más. Así que pregunta para asegurarse de que ha entendido bien. Pregunta si la joya existió en la edad de los mitos. Y no es solo una historia inventada. Alí él no puede decirlo. Su predecesor dijo que era real, pero nadie de su generación ha visto nunca la joya. Para Lloyd, esto significa que al menos la probabilidad de que la joya exista no es cero. Aunque la probabilidad sea del 0,01%, debe intentarlo. Así que Lloyd pregunta si puede pedir una cosa más a su majestad. Y ella accede. Pide que se le permita buscar la joya y si la encuentra, no será una pérdida para ellos. Ella no ve ningún problema con eso. Cuanto más tiempo se quede, más tiempo podrá admirar el atractivo rostro de Javier. Sin embargo, advierte que no podrán ayudarles, porque ahora tienen problemas más importantes de los que ocuparse. Y el MC pregunta cuáles son. Según ella, no hace mucho, un portal al infierno se abrió sobre sus aguas. Teniendo algún conocimiento sobre estos portales, el MC permanece en silencio. Continúa diciendo que el calor procedente del portal está afectando al polo norte. Si continúa, todos los glaciares se derretirán. A la soberana le gustaría saber qué demonio ha podido abrirlo, ya que podría matar a quien lo haya hecho. Lloyd está de acuerdo con ella en que es lo peor del mundo. Quien lo haya hecho debe ser verdaderamente terrible. Incluso vio un dragón esquelético en el portal. Quienquiera que lo haya abierto es un villano que rivaliza con los demonios. Entonces el MC dice que como muestra de gratitud por permitirle buscar la joya de la verdad, promete encontrar a quien abrió el portal y ofrecerle el cuello de esa persona. A su lado, Javier está impresionado de que la audacia de su maestro supere incluso la de un gran maestro de la espada. Un poco más tarde, el dúo observa el reino de las sirenas. Lloyd dice que es hora de buscar la joya, y Javier quiere saber qué van a hacer. Según el MC, recopilarán toda la información que encuentren. A veces, los medios menos sofisticados son los mejores. En realidad, lo que Javier quería saber es qué van a hacer con el portal del infierno. Pero Lloyd dice que solo necesita saber una cosa. Deben encontrar la joya para el conde, la condesa y todos los demás. El espadachín sabe que su maestro siempre tiene una razón para hacer las cosas. Así que también debe haber una para necesitar encontrar la joya. Pero antes de eso, sigue queriendo saber sobre el portal. Pero Lloyd no parece preocupado por el momento. Mientras tanto, en el Palacio Real de Magentanel, la reina está sentada en su cama. Una vez más, parece haber perdido la cabeza. La voz le dice que derramó la sangre de su familia, la sangre de su hermano, todo para llegar al trono. Pero ella está decidida a no perder ante este veneno. Tensa los brazos y de su cuerpo emana un aura poderosa. A pesar de esto, el veneno en sus venas no se debilita. Recorre todo su brazo. Alicia sigue empleando todas sus fuerzas para evitar ser controlada por la cosa que lleva dentro. Entonces cae hacia adelante, agarrándose la muñeca. La soberana está agotada por el esfuerzo que ha hecho para controlar la voz. Se mira el brazo, aún recuperando el aliento. Piensa que al menos ha conseguido mover el veneno, concentrándolo en su brazo. Con eso hecho, lo que quiere hacer ahora es cortar ese brazo. Se recuerda a sí misma que es la reina. Un brazo no es nada comparado con perderse a sí misma. Pero sigue siendo extraño y se pregunta si realmente ha perdido la cabeza. Por alguna razón, echa de menos a ese cabeza de patata, RMC, que en este momento está preguntando a alguien con una cara más desagradable de lo habitual como creen en la joya de la verdad. La sirena se irrita al verse sorprendida por su cara y dice que si antes creía, ahora después de conocerle ya no. Javier hace la misma pregunta a otra sirena. La respuesta es totalmente distinta. Se arrodillan ante la belleza del espadachín y dicen que han oído que hay un hombre y que busca la joya. No les importaría si fuera ese hombre y ya que es tan guapo. Le explican que había un sireno buscando la joya y se ofrecen a mostrarle dónde está mientras el MC se indigna, ya que han recibido respuestas completamente diferentes solo porque uno es guapo y el otro no. Javier se disculpa por hacer que su amo se sienta mal consigo mismo. Aún llorando, Lloyd le dice que no pasa nada, que solo es agua ya que están bajo el agua. Llegan a una casa que parece una piña, solo le falta una esponja viviendo en ella. Pero quien vive allí es un sireno que está entusiasmado porque hay más gente tras la joya y les pregunta si se unirán a él. El sistema incluso informa a Lloyd de que ha recibido enseguida una evaluación positiva del sireno Rotorua. El MC explica, un poco sorprendido por la evaluación positiva, que solo se preguntan cuánto sabe Rotorua sobre la joya. Dice que su familia ha estado buscándola durante generaciones y, a pesar de que todos se ríen, la joya estuvo en el océano hasta la segunda era de los mitos. Lloyd se da cuenta de que el tipo es un empollón que quiere compartir todo lo que sabe con un compañero, así que no se calla en ningún momento. Rotorua dice que hace 10.000 años, al final de la Gran Guerra Tribal, la joya de la verdad se desmoronó. Esta parte de la historia llama la atención del MC. Le pregunta si la joya se rompió en pedazos y desapareció, y Rotorua menciona que la mayoría de la gente no lo sabe. Pero en realidad, la joya de la verdad es un edificio. La sofisticada colocación de maná en cada ladrillo y pilar dio a la construcción la capacidad de pensar y dar respuestas. El MC reflexiona que debió de ser como un ordenador con inteligencia artificial que se quedó sin maná en lugar de electricidad. Y se pregunta si puede hacer algo ya que está estropeado. Y el Merman añade que por eso está buscando la ubicación de la joya. Porque en ese lugar debería encontrarse el plano de la joya. En ese momento, Lloyd piensa que lo que antes parecía lejano empieza a tomar forma. Necesita seguir esta pista y pregunta dónde está cavando Rotorua. Un poco más tarde, Lloyd pasea por la ciudad con el Merman, y la gente comenta que es igual que su abuelo, cavando agujeros en lugar de entrenar. Uno de los Merman le dice a Rotorua que es porque se salta el entrenamiento por lo que es tan alto. Pero el sireno dice que no es asunto suyo. Solo hablan de músculos. Por eso la mayoría tiene artritis después de los 40. No se cuidan por dentro. Rotorua grita que el tipo ya vivió bastante de todos modos. Mientras el otro disfruta del masaje de Rotorua. Lo que le deja tirado en una esquina, quejándose de que siempre le tratan como a un idiota. Cambiando de tema, Lloyd le pregunta por qué su familia aún no ha encontrado la joya si llevan generaciones excavando. Mirando al horizonte, el sireno le explica la razón. Es porque el mar del norte es inmenso. Señala algunos agujeros, diciendo que él los cavó. Y muestra un mapa de exploración con cientos de marcas de donde ya han buscado. A este paso, el MC cree que no lo habrá encontrado ni cuando las sirenas evolucionen y les salgan alas. Lloyd reflexiona sobre si excavar es realmente su única opción. Medirlo es inútil debido a los 10.000 años de sedimento. Si Javier usa su poder para barrer el fondo del océano, los planos podrían salir volando. Y Tong tampoco es una opción. Traerlo a rastras provocaría una guerra. La única opción es que mucha gente excave. Si pudiera usar la inmensa fuerza de la gente del mar. Lloyd está frustrado con las limitadas opciones que tienen en ese lugar. Así que llama a Javier, que no tiene ni idea de lo que está pensando su amo. Aunque dañe su autoestima, es la única opción. Le pide a Javier que use sus poderes con la gente del mar para hacerlos funcionar. El espadachín lo intenta, pero las sirenas dicen que solo tienen tiempo de hacer músculos mientras nadan. Así, la única opción que tenían desaparece rápidamente, dejando a Javier frustrado porque por primera vez, su belleza no resolvió el problema. Lloyd, como buen amigo que es, empieza a reírse de él, diciéndole que al final no era tan guapo como pensaba. Pero pronto se da cuenta de que eso significa que su plan también ha fracasado estrepitosamente. Los dos caminan mientras el M.C. piensa en cómo cavarían un área tan grande. Les llevaría años. Recuerda que las calamidades caerán sobre ellos en tres años. No tienen mucho tiempo hasta entonces. Entonces Javier dice que la zona de allí es mucho más cálida. Lloyd explica que se debe a los respiraderos hidrotermales. El agua que fluye hacia abajo es calentada por el magma y luego expulsada hacia arriba. En cuanto termina de decir esto, le viene una idea a la cabeza. Recuerda que en Rotorua dicen que la gente del mar de más de 40 años desarrolla artritis y mira hacia el agua caliente que sube. Ha encontrado la manera de conseguir lo que quería y llama a Javier para que le ayude con el plan. Lloyd quiere hacer allí una sauna. Con una de esas, puede convertir fácilmente al agente del mar en sus esclavos. El trabajo manual se pagaba mejor de lo que Suho había pensado, aunque no ganaba mucho. Porque había varias razones para que el trabajo se cancelara, como la lluvia, por ejemplo. Su estado físico también era una de esas razones. Ya que sus exámenes habían terminado, pensó en simplemente relajarse ese día, dado que estaba lloviendo. Entonces se le cruza un compañero. El chico le pregunta por qué parece tan miserable, pero Suho se limita a mirarle con expresión cerrada. Su compañero le sugiere que si no está ocupado, podría acompañarle a una sauna. Le pregunta si no está dolorido por el trabajo y si le vendría bien relajar los músculos. Suho Kim permanece en silencio, hasta que dice irritado que no tiene dinero para ir a una sauna. Pero el chico replica que sabe que es pobre y no tiene dinero, haciendo que el MC le mire seriamente. Entonces el tipo explica que está trabajando en la sauna ese día y dejará que Suho se quede allí todo el día gratis. El maestro de ceremonias le pregunta por qué está trabajando cuando su familia es rica. Y es precisamente por eso. Su madre es la dueña de la tienda y demás, y él empezará a ayudarla hoy. Saber esto irrita aún más al MC. Piensa que es una extraña coincidencia que empezará a trabajar en una sauna justo después de terminar sus exámenes, y que casualmente pasará por su casa justo a la hora a la que suele irse a trabajar. Este tipo debe pensar que es idiota. El tipo incluso ofrece su paraguas al MC, ya que es demasiado pobre para comprar uno. Para Suho es como si fuera un ángel, y esa sauna era como un verdadero paraíso, relajando todos sus músculos y tendones rígidos. La sensación de tener su sangre circulando de nuevo. Era casi como si él se había convertido en uno con el flujo del universo misterioso. En este momento, volvemos a Lloyd, que sigue caminando con Javier. Piensa que hay mucha demanda para su proyecto, ya que ve a mucha gente con dolores articulares. No es de extrañar, ya que han estado nadando bajo la presión del océano profundo. Lo ha planeado todo de principio a fin, y tiene la intención de llamar al plan. Gran pesca de sirenas. El maestro de ceremonias explica a Rotorua cómo beneficiaría una sauna a la gente del mar, dados todos los dolores musculares y problemas articulares que padecen. El joven no entiende qué tiene que ver eso con la excavación de la joya de la verdad, así que Lloyd le explica que es perfecto para reclutar mano de obra. Esa zona es demasiado grande para que la excaven ellos tres solos. En ese momento, Rotorua menciona que el plan podría ser difícil, porque la gente del mar tiene miedo de las terapias de calor. Recuerda las chimeneas del fondo del océano, donde hace poco varias sirenas fueron atraídas por el calor y se acercaron a ellas. Y acabaron muriendo. Perdieron el conocimiento de algún modo, se vieron abrumadas por el calor y acabaron cocidas. Por eso es ilegal que la gente del mar se acerque a estas chimeneas. Lloyd piensa que como esta agua hidrotermal tiene metales pesados, tiene sentido, pero aún así. Dice que esas chimeneas calientes resolverán sus problemas. El primer paso es construir la sauna, poniendo los cimientos donde estará la construcción. Y para Javier, el lugar elegido está demasiado lejos de las chimeneas. Pero Lloyd explica que tiene que estar lejos porque la seguridad es lo primero. Luego utiliza su habilidad para crear los planos, siguiendo las pautas de construcción. El maestro de ceremonias le pide a Javier que cabe siguiendo las directrices, mientras él va a buscar los materiales para la construcción. Javier coge su espada y respira hondo. Y entonces empieza a tallar la zona con la espada. Antes de irse, el MC dice que Javier está actuando de forma extraña, haciendo todo lo que le pide sin hacer muchas preguntas. Normalmente, preguntaría por qué están buscando la joya o qué pasará si no la encuentran. Tras un momento de silencio, Javier le dice al maestro que se dé prisa en conseguir los materiales. O algo malo ocurrirá probablemente en el condado. Antes de irse, Lloyd le llama una vez más. Y le agradece sinceramente lo que el espadachín está haciendo por él. Javier dirige una última mirada a su maestro antes de marcharse. Y Lloyd mantiene una expresión serena. Pero entonces los dos prácticamente vomitan ese tipo de conversación ñoña. No es su estilo. El segundo paso del plan es conseguir los materiales. Y Lloyd está seguro de que las chimeneas resolverán todos sus problemas. Salta hacia una de ellas. Buscando a la criatura que vive cerca de ella. Que les proporcionará todos los materiales que necesitan para la construcción. Lo que buscaba estaba justo delante, el gusano tubular gigante. El cual, en cuanto siente la presencia del MC, dispara algún tipo de líquido. La parte 1 del paso 2 es recoger este líquido de él para utilizarlo como adhesivo y acabado. Y la segunda parte del paso 2 es recoger los tubos externos para usarlos como tuberías. Lo que no parece muy fácil. El tercer paso es colocar los tubos y conectarlos a las chimeneas. El cuarto paso consiste en pasar las tuberías por todas las habitaciones y dar los últimos retoques. Y ajustar el caudal de las tuberías para controlar la temperatura de cada habitación. Lloyd dice que ahora viene la parte más importante. Preguntar por el punto principal de una sauna. Las salas temáticas. La primera es la Sala Esmeralda. También está la Sala Coral. Y la Sala Placer Culpable. Finalmente, está terminada. La primera sauna de la Red Mundial de Fantasía. El MC pregunta a Roderúa qué le ha parecido la sauna al primer cliente. Y viendo lo encantado que está con el lugar, debe ser un éxito. Javier pregunta si se trata de un nuevo negocio, ya que hay tanto dinero. Pero el MC dice que no cobrará por la entrada. En su lugar, aceptará otra cosa. Por alguna razón, Javier cree saber lo que el maestro quiere decir con esto. Es agente Percy. Vemos una gaviota volando sobre el mar. El ave vuela tranquilamente. Luego vemos que hay algo sumergido. De repente, el agua comienza a subir con algo que sale de ella. Con el movimiento salpica mucha agua. Una sirena había saltado fuera del agua, más alto que el vuelo de la gaviota, que a su vez casi se muere del susto al verla. Mientras la sirena se ve increíblemente radiante, tanto que agarra al pájaro con deleite. Luego vuelve a sumergirse. Sus amigos la llaman Rodita y dicen que ha batido un nuevo récord. Con un salto así, llegará a la luna. En aquellos días, los músculos de Rodita crecían con facilidad. Era la más fuerte y la más guapa de la ciudad. Pero ahora, la sirena parece agotada. Rodita comenta que le duelen los hombros otra vez. Y se los golpea, intentando aliviar el dolor que siente. Un anciano le pide que deje de hacer ruido, lo que solo consigue irritarla más. Se marcha diciendo que va a hacer ejercicio. Y el viejo le advierte que lo haga solo tres veces al día, como él. Rodita sabe que debería dejar de hacer ejercicio. Pero como ha vivido así toda su vida, no puede parar. Pensando que la vida sería mejor con menos dolor, oye que alguien llama a todos los que tienen dolores articulares y musculares. Lo que el MC promueve no son las chimeneas de calor, sino saunas seguras y certificadas que relajarán los músculos. La oportunidad de relajarse en el calor de forma segura, despierta la curiosidad de Rodita. Sobre todo cuando el anunciador dice que la entrada es gratuita. Ha oído que los humanos son las criaturas más astutas, y se pregunta si debería fiarse de la oferta. A juzgar por la amplia sonrisa de Lloyd, diría que parece un estafador cualquiera. Pero estando con alguien tan guapo, no haría nada malo, y no debería haber ninguna estafa con una sauna. Aunque sea un timo, decide probar la sauna. Su expresión cambia cuando empieza a calentarse. La sauna se calienta un poco más, y los ojos de Rodita se abren de par en par. Se siente como en los viejos tiempos, cuando era joven y no tenía dolores. En cuanto sale, va a casa a decirle a su marido que vaya a la sauna con ella, mencionando que es gratis durante una semana. Lloyd les recibe con una sonrisa, deseándoles que se relajen a fondo. Que es exactamente lo que hace la pareja en éxtasis en el lugar. El maestro de ceremonias les da las gracias por haber venido durante cinco días consecutivos, diciendo que sus ojos incluso parecen más brillantes ahora. Mencionan que han estado haciendo ejercicio juntos, y que están más vigorosos. Y Lloyd dice que se alegra de oírlo. No solo ellos, sino muchos otros ven que la gente está más que satisfecha con la sauna. Con su sonrisa comercial, el maestro de ceremonias les da las gracias, diciendo que su felicidad es la suya. Y dice que espera volver a verles al día siguiente y al otro. Con eso pasan los días, y esta vez Lloyd ya no sonríe. En su lugar, se queda mirando a Rodana, sentada en una mesa con unos contratos. Mira hacia la sauna, que ese día está cerrada. Pregunta por qué está cerrada. Y Lloyd le explica que el periodo de eventos especiales ha terminado. A partir de ahora, la entrada está restringida a los socios y le pide que se inscriba. Le entrega un formulario. Ella se pregunta si basta confirmar para volver a utilizar la sauna. La primera cláusula establece que solo los socios pueden utilizar las instalaciones de la sauna. Cada socio puede utilizar la sauna un máximo de 12 horas al día, lo que empieza a disgustarla. Además, cada socio debe pagar una cuota de uso cada vez que utilice las instalaciones. Según Lloyd, la cuota no se pagará con dinero, sino con trabajo. La cantidad de trabajo exigida es la mitad del tiempo que se pasa en la sauna. Si alguien permanece 5 horas, tiene que trabajar 3 horas. El trabajo debe realizarse en las 48 horas siguientes al uso de la sauna. Por una sesión no trabajada, se denegará el acceso durante 10 días. La sanción aumenta hasta la expulsión, y la indignación de la sirena es tal que agarra a Lloyd por el cuello. Le pregunta por qué alguien como él se atreve a utilizar las sirenas tan orgullosas. Rodita afirma que han vivido bien sin esa tonta sauna, y que no se involucrarán en esa estafa. Con la mano en la herida, Lloyd dice que no puede obligarlas a unirse. Y antes de que pudiera levantarse, todas las sirenas se habían marchado. Con esto, Javier pregunta si el plan del maestro ha fracasado. Pero el MC pregunta si antes el espadachín vivía bien sin sus nanas. Rodita vuelve a golpearse los hombros para aliviar la tensión, mientras despotrica diciendo que el estafador debe pensar que son idiotas. Mientras tanto, Lloyd piensa que los humanos vivían bien sin cigarrillos. Volvemos a ver a la sirena golpeándose los hombros sin parar intentando aliviar el dolor. Lloyd sigue reflexionando que la gente vivía bien sin webs de vídeos ni videojuegos. Rodita sigue intentando aliviar la tensión incesantemente sin éxito. Lloyd termina su reflexión de que la gente vivía bien sin estas cosas, porque aún no las habían experimentado. Mientras mira hacia adelante, una fila de sirenas con Rodita al frente espera para firmar los formularios. De mala gana, pide el formulario de afiliación, llamando al MC Basura Marina. Despreocupado, él le entrega el contrato. Diciendo con su cara malvada que fue ella quien eligió unirse firmando el formulario. Después de esto, la sauna se vuelve a abrir, y decenas de sirenas se relajan en su calor. Pronto vemos una especie de brazalete en sus brazos. En su interior, un pequeño pulpo brilla intensamente. Pero pronto la criatura pierde su brillo, hasta que se marchita por completo. En ese momento, Lloyd entra en la habitación, llamando a las sirenas por números y diciendo que su tiempo en la sauna ha terminado, y que las verá al día siguiente en la excavación. Al salir, Rodita piensa que no puede soportar más a ese hombre. Es su último día en la sauna. A la mañana siguiente brilla el sol. Lloyd se presenta a la gente del mar como jefe de la excavación, y les dice que empiecen a excavar. Y lo hacen sin vacilar, abriendo rápidamente fisuras. Mientras tanto, Rodita, que no ha vuelto a la sauna, se queja de que le duele todo el cuerpo. Incapaz de soportarlo, regresa y recibe la pulsera con el pulpo temporizador. Aprovecha todo el tiempo que puede en ese espacio refrescante. Entonces, Lloyd le da la bienvenida de nuevo, haciéndose llamar director de la excavación. Este ciclo se repite no solo una vez, sino varias veces, con el MC dando bienvenidas que no parecen nada amistosas. Mientras trabaja su pago por tiempo en la sauna, Rodita se pone furiosa, pensando que algo va mal allí. Ese hombre la está manipulando completamente, haciéndola pensar que tiene que parar esto. De alguna manera ella tiene que romper ese círculo vicioso. Pero no quiere renunciar a su preciada sauna. Al igual que ella, docenas de otras sirenas están cavando, alimentando el ciclo de satisfacción y dolor. Al ver lo bien que le está saliendo su plan, Lloyd sonríe perversamente, como si estuviera mirando a sus esclavos. Rodirua, que está a su lado, piensa que el MC es un demonio, ya que está convirtiendo a la gente del mar en esclavos. Sintiéndose culpable, se pregunta si ha vendido a su gente al demonio. Le pilla desprevenido cuando el MC le pregunta si está pensando que ha vendido a su pueblo a un demonio. Afirma con cara angelical que nunca obligaron a nadie a hacerlo. Por un momento, Rodirua no parece creer estas palabras, pero luego sonríe tranquilamente, convencido de que Lloyd tiene razón. El MC observa que ha pasado un mes desde que la gente del mar empezó a excavar, y que el nivel de sedimentos en el lecho marino ha disminuido significativamente. Continúa utilizando su habilidad para intentar encontrar un trozo de la joya. De repente, grita para que todos dejen de hacer lo que están haciendo. Y baja hacia la excavación, creyendo haber visto algo en uno de los agujeros. En cuanto llega, empieza a cavar enérgicamente, hasta que casi se queda sin aliento, diciendo que este era el lugar donde se suponía que estaba la joya de la verdad. Mira el cuadrado en el suelo pensando que estaba nervioso. Lloyd pensó que la joya podría ser solo una leyenda, que tal vez nunca la encontrarían. ¿Qué pasaría si no pudiera detener todas las cosas malas que estaban a punto de ocurrirles a los que le rodeaban? Entonces examina el suelo que acaba de destapar, y se limpia la cara con la manga de la camisa. Manteniendo la compostura, dice que es genial, y que ahora deberían intentar encontrar las plantas. Cuando se gira para preguntar a Rotorua por las plantas, ve que el tritón está llorando, apenas capaz de creer que sea real. Aún llorando, le dice que, según su antepasado, tienen que encontrar el centro de la joya. Allí debe haber una especie de ojo de cerradura. Lloyd usa su habilidad, y rápidamente encuentran el almacén mágico donde deberían estar las plantas. Rotorua dice emocionada que el lugar definitivamente parece una cerradura. Esto hace reflexionar a Lloyd que si hay una cerradura, ¿dónde está la llave que la abre? De repente, un fuerte viento sopla desde la cerradura. Y Rotorua dice que su antepasado le dijo que la cerradura mostraría dónde está la llave, pero no esperaba que fuera así. Lloyd mira en la dirección en la que sopla el viento, notando que las ráfagas van en la dirección del pulpo gigante que sostiene la ciudad de la gente del mar. El MC piensa que la cerradura mostraría dónde está la llave, pero no puede estar en ese lugar. Mientras tanto, el pobre pulpo mayor sufre con el viento que sopla hacia él. Entonces Lloyd grita, preguntando si la llave está en el estómago de la criatura. La cual, con la fuerza del viento, ya no puede sujetar la cúpula que contiene la ciudad y la suelta. Haciendo temblar la ciudad ante la inminente caída, el soberano del reino advierte que si caen al suelo, estarán condenados y ordena evacuar todo el reino. Uno de sus ayudantes explica que, afortunadamente, la mayoría de los ciudadanos están fuera del reino porque fueron llamados por el visitante humano. Lo que hace pensar a la reina que, al final, Lloyd era un buen tipo. Poco sabe ella de quién es la culpa de tener que evacuar. Ante el desastre que está a punto de ocurrir, Lloyd pregunta si ha sido culpa suya, y Javier confirma la desgracia del amo. El espadachín dice que él se encargará del reino de las sirenas, y que el MC debe ir a buscar la llave, por el bien del condado que quiere proteger. Lloyd se limita a mirar a su amigo, sabiendo que puede confiar en sus razones. Entonces Javier emprende la huida, llevando consigo a su amo. En otro lugar, vemos a la soberana del reino de las sirenas. Está usando todo su poder para evitar que el reino caiga al suelo, pero ya está muy cerca de caer. Aún así, no se rinde, y sostiene la cúpula con sus propias manos. A pesar del esfuerzo, sabe que no sirve de nada. De repente, Aliel se da cuenta de que algo ha cambiado, el reino ha dejado de caer. Se da cuenta de que es gracias al humano que está a su lado, y dice que todos les están agradecidos a ambos. Javier se lo piensa un momento, hasta que dice que no ha sido nada, que ha perdido toda la vergüenza igual que su amo. Mientras tanto, Lloyd se acerca al pulpo gigante que no parece encontrarse bien, y se pone los tentáculos delante de la boca con desesperación. El MC reconocería esos síntomas en cualquier parte. Ese pulpo está claramente sufriendo de indigestión. El pulpo gigante se siente mal. Se mueve desesperadamente, evitando que Lloyd se le acerque. Todo el mar se vuelve turbulento debido a sus movimientos, poniendo las cosas difíciles a la reina y a Javier, que impiden que la ciudad se hunda en el fondo del océano. Incluso en la superficie, el mar está agitado. El MC intenta pensar qué puede hacer para curar la indigestión del pulpo, recordando una experiencia similar que tuvo. Por aquel entonces, aún tenía a sus padres en su mundo anterior. Tras revisarle, su padre le dijo que estaba hinchado. En ese momento, el MC tuvo ganas de vomitar, pero su padre le dijo que él se encargaría. Mientras estaba tumbado en un colchón, su padre le pidió que extendiera un dedo. El hombre sostenía un enorme cuchillo, diciendo que atravesaría rápidamente el dedo del joven con él. El MC se quejó de que era algo parecido. Su padre le haría un agujero en el dedo. Entonces su padre se rió, diciendo que solo era una broma. Utilizaría una aguja normal para agujerear el dedo. Aún así, el MC se quejaba de que el pinchazo le dolía. Y no se sintió mejor después del remedio casero. A pesar de ello, su padre seguía entusiasmado, diciendo que debería sentirse un poco mejor. Entonces apareció su madre, diciéndoles que el método no funcionaba, a pesar de que su marido siempre lo utilizaba. Ella lo apartó, diciendo que en esta situación, lo mejor era sacarlo todo. Sonriendo, le preguntó a su hijo si confiaba en ella. Sintiendo dolor, el joven MC apenas contestó. Solo vio que la mujer levantaba un brazo para mostrar sus músculos. Luego lo bajó con fuerza. Presionando el pecho del MC, parecía que iba a estallar por el golpe. Al menos lo que hizo funcionó. La cara del joven cambió de color. Y luego vomitó lo que sea que lo estaba enfermando. De vuelta al pulpo. El MC se pregunta si ese método también funcionaría con el animal. O si hay alguna prueba real de que el método realmente funciona, recuerda a su madre sonriendo con confianza. Diciendo que estaba mejor. Y añadiendo que las pruebas se construyen a base de ensayo y error. Decidido sobre qué hacer, Lloyd llama a Javier. Le pide que envíe a un hombre una ráfaga a la pata del pulpo, pero no lo suficientemente fuerte como para atravesarla. Aunque queriendo hacer lo que se le pide. En ese momento, el espadachín está un poco ocupado, evitando que todo un reino se estrelle contra el océano. De repente, se da cuenta de que una sirena se le ha unido. Ella grita para que los demás también ayuden a sostener el reino. Varios otros que frecuentaban la sauna de Lloyd aparecen para ayudar. Con todo su poder combinado, la cúpula deja de caer. Y Javier puede salir para ayudar a su amo. Avanza hacia el pulpo dolorido. Parece un pequeño ángel volando hacia él. El espadachín mide la cantidad de mana a utilizar en su golpe. Entonces lanza una ráfaga que se divide en varios rayos. Cada uno asestando un pinchazo a cada uno de los tentáculos del pulpo. En ese momento, sus ojos se abren de par en par. El método de Lloyd parece funcionar tan bien con los pulpos. El MC pensó que deberían haberle atado las patas antes de golpearlas. Pero por el eructo que soltó, funcionó. El primer paso fue un éxito, pero aún no ha terminado. Las mascotas del MC vienen hacia él en sus formas gigantes. Lloyd advierte que en cuanto se alejen de él, dejarán de estar protegidos por el collar mágico. Así que tienen que acabar con esto rápidamente. Hamang engulle entonces una enorme cantidad de agua. Padong y Bangul se aferran a él, formando una bola gigante de animales domésticos. Entonces Hamang escupe el agua con presión, empujándolos a todos hacia atrás. Directamente hacia el pulpo. Se acercan mucho y rebotan en el pulpo. Lloyd, que había estado en medio de ellos hasta ahora, se prepara para su parte. Usa una poderosa ráfaga de mana, intentando empujarlos a todos hacia el animal. La bola de mascotas se acerca a él, girando a gran velocidad. Esta vez, parece ser el golpe final para el pulpo. Suelta un enorme eructo en medio del océano. Pero lo que vomitó no eran solo sus burbujas. La llave que buscaban también fue escupida, y Javier la atrapa antes de que pueda perderse. Cerca de él, el MC celebra que su plan ha sido un éxito. Hecho esto, el sistema anuncia que Lloyd se ha ganado el título de Sea Village Masser, y ahora puede respirar bajo el agua. Sintiéndose mejor ahora, el pulpo se da cuenta de que había dejado caer el reino, y nada hacia él para levantarlo de nuevo. El MC también ganó la habilidad disparo estómago, que hace vomitar a las criaturas marinas. Vuelve a su posición original, sosteniendo la cúpula. La gente del mar celebra que sus hogares vuelven a estar a salvo. Sosteniendo la llave que salió del pulpo, Lloyd asegura que es la misma de los planos. Antes de que pueda ir a por la joya, la reina soberana le llama. Le dice que, tras observarle detenidamente, se ha dado cuenta de que tiene cara de joven apuesto. El MC se queda mirándola sin decir nada. Y ella continúa, diciendo que él aumentó la musculatura de su pueblo y salvó su reino, ofreciéndole saludos para agradecerle sus hazañas. Ahora, su pueblo considera a Lloyd un verdadero amigo. Aunque él también fue el causante de toda la situación. El MC se siente agradecido a sus padres, porque solo supo qué hacer gracias a ellos. Y el sistema dice que si él se siente así, sus padres deben estar aún más agradecidos. Para Lloyd, el sistema va demasiado lejos al decirle cosas así. ¿Cómo podría dar las gracias a personas que ya no están aquí? El maestro de ceremonias arrastra varios remordimientos que ya no tiene remedio. Pero sabe que es inútil darle vueltas. Necesita centrarse en su familia actual, a la que tiene que proteger. El MC inserta la llave en la cerradura del suelo. Entonces, rayos azules de luz comienzan a emanar de la cerradura, revelando imágenes como planos. El MC se pregunta qué son. Para él, las imágenes se parecen a las de una tumba del periodo Gogurio. Por el tipo de construcción, es como una pirámide. El sistema le dice que debe estudiar los planos para guardar la información sobre la joya de la verdad, también llamada Eaterua. El MC hace lo que le pide el sistema, pero aparece otro mensaje. Esta vez le deja perplejo. Porque ahora necesita encontrar una serie de materiales. Como Rotorua no puede ver la ventana del sistema, le pregunta a Javier si el MC está bien. Lloyd sigue mirando la ventana del sistema, irritado. Pensaba que se había acabado. Pero como no tiene más remedio, llama a Javier para que le acompañe. Y el espadachín le pregunta a dónde se dirigen ahora. El MC le explica que vuelven a Magentano. Uno de los materiales que necesitan, es la toranga, que se encuentra allí. Mientras tanto, en el Palacio de Magenta, la reina Alicia está inundada de papeleo. No tiene buen aspecto mientras escribe. Parece que aún no ha conseguido deshacerse de la maldición que reaparece en su rostro. Está muy cansada de ello. Se pregunta cuánto más necesita reunir en su mano. Alicia sabe que no puede rendirse. Como reina debe ser la persona más poderosa del reino. A través de la puerta, alguien anuncia que han traído noticias sobre las propuestas de negocios con las naciones del sur. Un mensajero le informa que estas naciones se han unido, ignorando sus propuestas, y haciendo otras irracionales. Otras naciones también están dificultando las negociaciones. Y se pregunta si habrá sido por ese incidente. En la fiesta que debía mostrar el poder del reino, apareció un dragón, arruinando su imagen. Aunque dijeron que la situación se había resuelto, como no hay cadáver, no se lo cree. Si esto continúa, incluso los nobles podrían desafiar su autoridad, y podría desatarse el caos. En este momento la reina no tiene idea de cómo resolverlo. Y aunque está temblando, se niega a vacilar. Como reina, debe ser fuerte. De repente, oye que Lloyd Frontara está allí, pidiendo una audiencia con ella. Alicia corre por los pasillos del castillo, buscándole, sorprendiendo a los nobles. Entonces la reina llega a un pasillo muy iluminado, y puede ver a algunas personas delante. Sabe que allí está esa peste molesta. Esa peste que se escapó completamente de su control, y hace lo que le place. Se lanza sobre el maestro de ceremonias, pensando que era la peste que más deseaba en ese momento. Por supuesto, Lloyd se queda totalmente sorprendido por la reacción de la reina. Y en ese momento, se da cuenta de lo que acaba de hacer. Que no era nada, ya que solo era su imaginación. La voz de Lloyd la devuelve a la realidad, donde él y Javier están arrodillados ante ella. Ella le pregunta qué estaba diciendo, pero el presentador le explica que simplemente la saludó por segunda vez. Ya que ella no le oyó, el presentador se pregunta por qué estaba tan alterada. Seguro que no era porque estaba ansiosa por verle. La reina se limita a mirarle en silencio. Luego niega con la cabeza, irritada. Javier, atento a todo, entra en pánico. Lanza miradas entre la reina y el maestro de ceremonias. Javier nota una expresión tímida en su rostro, inseguro de cómo reaccionar ante Lloyd. No se lo puede creer. Esto sería aún más ridículo que decir que, en realidad, Soho es un ángel. De vuelta con Alicia, le pregunta por qué el presentador ha pedido verla. Él se disculpa, pero dice que le gustaría tener algunos de los pilares del sótano del Palacio Real. Esto deja a la reina sin saber cómo reaccionar. No esperaba oír algo así. Pero sonriendo, el maestro de ceremonias dice que, a cambio, él hará que esas naciones vecinas rebeldes hagan lo que ella quiera. Todavía en el reino de las sirenas, Lloyd estaba pensando en las plantas para la joya de la verdad. Cuando hizo clic en toranga de la lista de materiales, el sistema le mostró una especie de grabación. De la gran guerra tribal durante la era de los mitos y la batalla por la joya durante ese tiempo, una sirena hizo rápidamente una pregunta a la joya en un momento crítico. Tal vez si ganarían la guerra. Pero fuera lo que fuera, arpones del tamaño de cedros lo destruyeron todo. Entonces varias tribus comenzaron a saquear las ruinas, usándolas como trofeos de guerra. Un gigante tomó un trozo de toranga y lo llevó a la tierra. Ese gigante construiría un reino y gobernaría sobre los humanos. Pero pronto hubo una rebelión y fue cazado. Los humanos construyeron un palacio para ellos. Y la toranga que tenía el gigante se usó para los cimientos del palacio. Y ahora este material está en el fondo del Palacio Real de Magentana, donde tiene lugar una gran celebración. Algunos extranjeros se preguntan por lo que puede estar pasando la reina. Otro menciona que la última vez que organizó un banquete de este tipo, fue lanzada por los aires por un dragón de hueso. También comenta que, a pesar de ello, sigue teniendo un aspecto confiado, como si pudiera engañarlos mostrando poder después de aquello. Lloyd les oye reír, diciendo que la historia de la reina sobre la captura del dragón no era más que una gran mentira. Luego sonríe, llamando a Draghi. De repente un fuerte viento azota el banquete de la reina. Y los invitados miran al cielo. Uno de los extranjeros que antes reía cambia completamente de expresión. Al ver la sombra de un dragón que se acerca hacia ellos. El hombre entra en pánico, gritando desesperadamente que es el dragón de hueso. Todos los invitados al banquete empiezan a huir despavoridos. Solo Lloyd permanece de pie, sonriendo sin moverse. Les dice a todos que el dragón está actuando de forma extraña. En ese momento, el molesto extranjero deja de huir para prestar atención al dragón, que en ese momento se encuentra frente a la reina Alicia. Tras soltar un pequeño rugido, Draghi se vuelve hacia él, como un cachorro obediente. Al ver esto, los invitados se quedan petrificados. Mientras que Lloyd tiene una mirada triunfante. La reina extiende las manos sin mostrar miedo. Luego toca al dragón, acariciándolo para demostrar que no era una amenaza. El extranjero de antes grita inmediatamente a su compañero que vuelva e informe de esto a su rey. Con esta demostración de poder, harán lo que la reina quiera. Ella tenía más que todos ellos. Entonces todos se arrodillan, jurando lealtad a la gran reina de Magentana. Incluso llamando la atención de Lloyd, ella dice que en nombre del reino de Magentana, ella declara a Lloyd Frontera. El hombre que hizo que el dragón se rindiera, es la persona con más mérito de todo el reino. El título rivalizaba con el de la realeza, y todos los invitados miran a la MC, que no esperaba semejante declaración. Lloyd piensa que ella ya le había dado el poder de tomar una parte del palacio. No necesitaba hacer esto también. En ese momento, Alicia le sonríe. Él no acaba de entender el motivo de su sonrisa. Al contrario que Javier, que permanece estupefacto sabiendo lo que significaba. Más tarde esa noche en palacio, Lloyd pregunta por qué la reina había llamado a Javier, y él le explica que dijo que necesitaba entrenar, y que también aprovecharía para hablar de algo con ella. Lloyd siente curiosidad por saber de qué hablaría, y el espadachín le pregunta si sintió algo cuando estaba con la reina. Sin expresión alguna, el MC dice que lo único que sintió fue la presencia real de la reina. Antes de irse, Lloyd le pregunta si Javier notó algo extraño en su brazo derecho. El espadachín le pregunta si va en alguna parte, pero el MC permanece en silencio. Entonces revela que aprovechará para visitar a su hermano menor mientras esté allí. Javier parece pensativo ante el hecho de que Lloyd llame hermano a Julian. Lejos del palacio, Shaharasada está entrenando a Julian, quejándose de su postura de combate. A pesar de esforzarse, estaba lejos de seguir su velocidad cuando ella aparece detrás de él. Pero en lugar de atacarle por la espalda, le da un apasionado beso en la mejilla. Dejando a su marido completamente avergonzado, como gesto de afecto le besa la mano. Una pareja completamente enamorada y feliz. El MC, que había ido a visitar a la pareja, se limitaba a observar la escena con cara de desdén. Para él, su hermano vivía una vida maravillosa que nunca disfrutaría. Solo viviría solo hasta el final. Molesto, ni siquiera le saluda y decide marcharse. Pero antes de irse, echa una última mirada a la enamorada pareja. Recordando el terrible destino que les espera, a menos que él pueda hacer algo para cambiar su futuro. El maestro de ceremonias desea que la pareja pueda seguir disfrutando de esa felicidad. Hará todo lo posible para que así sea. En el camino de vuelta, escucha murmullos de alguien que cuenta cómo fueron expulsados de la academia. Por culpa de alguien, si no hubieran hecho eso, todo habría sido diferente. El hombre explica cómo culpa al MC de sus problemas. Tan pronto como Lloyd se gira para ver quién está diciendo eso, el hombre encapuchado corre hacia él con una daga, maldiciéndole. La escena cambia a un joven con el uniforme de la academia, donde Throat Tanus camina orgulloso frente a un grupo de estudiantes, siendo saludado por otros alumnos. En ese momento, era la persona más poderosa de la real academia. Un estudiante que caminaba con él señala a otro estudiante. Era Julian, diciendo que él era el estudiante que había clasificado primero esa vez. Aunque era un genio con la magia, tenía una mente brillante y era el hijo del duque Tanus. Había perdido ante Julian, que se encogió en un rincón al pasar él y su grupo. Le dice a un compañero que ya no quería ver a Julian cerca, a menos que estuviera roto y herido. Si el otro no hacía lo que él ordenaba, su familia sería la responsable. Todos se inclinaron ante él, no solo los alumnos, sino también los profesores y el director. Pero él y su padre fueron declarados culpables por la reina de corrupción y otros actos ilegales en la academia. Debido a estos crímenes que insultaron el nombre de Magentano, ella despojó de todos los títulos y bienes que la familia Tanus poseía. Y fue entonces cuando todo empezó a ir mal. Su padre le ató a un árbol y le todo, diciendo que debía asumir la responsabilidad de haber arruinado a la familia. Usando una espada planeó acabar con la vida de su hijo. Este recibió el doloroso golpe, incapaz de defenderse. Si no estuviera tan dotado para la magia, habría muerto allí mismo. Pero gracias a sus poderes, sacó el cuchillo de su cuerpo y se liberó de sus ataduras. Tanus se alejó, reflexionando sobre cómo había perdido todo lo que tenía. No le quedaba nada. No, de hecho solo había una cosa que hacía crecer una inmensa ira en su interior. Tanus quería venganza por todo lo que le había pasado. Volviendo al ataque de Tanus al MC, Lloyd bloquea fácilmente el ataque. Cosa que no se esperaba su atacante. El MC lo mira con desdén. Y sujetando el brazo de Tanus, se prepara para asestarle un puñetazo. Lo que hace, precisamente, y lo lanza hacia atrás. Mirando al hombre en el suelo, Lloyd le pregunta quién es, pero no le importa mucho si no responde. Concluye que el oponente debe de haber sido expulsado por portarse mal. Ser atacado en esa zona por alguien de esa edad era obvio para Lloyd. Furioso por ser tratado de esta manera, Tanus lanza su sangre hacia el MC. El líquido se transforma en lanzas que se dirigen hacia él. Pero gracias a la pala que llevaba, Lloyd logra defenderse de las lanzas que vienen hacia él. E incluso contraataca a Tanus. Ahora está un poco más interesado en el tipo, al ver que puede usar magia de sangre. En la novela, no había ningún personaje capaz de usar ese tipo de magia. Furioso, Tanus grita que el MC no es el más meritorio, sino un villano miserable, un pedazo de basura repugnante. Que se volvería contra su pueblo en cualquier momento, matando a cualquiera que no le beneficiara. Dejando al MC sin palabras con esa declaración. Mientras tanto, en el palacio, Alicia responde a Javier. Diciendo que simplemente encuentra al MC muy talentoso y lo quiere a su lado. El espadachín le pregunta si esa es la única razón por la que quiere al MC a su lado, y ella lo reafirma. Diciendo que está actuando de forma extraña. Alicia dice que no tiene ni idea de a dónde quiere llegar Javier con esta conversación. Entonces él dice que cree que incluso el guerrero más poderoso necesita un hogar al que volver para descansar. Y tiene que haber alguien allí que le espere, que esté con él mientras duerme. A estas alturas, es imposible que la reina no lo haya entendido, pero permanece en silencio. Mientras tanto, su persona importante está encima de Tanus, golpeándolo para obtener respuestas. Era raro que alguien enfadara tanto a Lloyd, pero lo había conseguido. Mientras sigue golpeando al tipo, Tanus empieza a hacer inscripciones con sangre sin que el MC se dé cuenta. Luego esboza una amplia y aterradora sonrisa, dejando al MC perplejo sobre lo que estaba tramando. De repente, la sangre de Tanus en el suelo comienza a moverse, subiendo como una especie de torbellino. Lloyd apenas podía creer lo que estaba viendo. La cosa creada por Tanus se las arregló para tener una cara aún más fea que la de los Max. Peor que eso, la criatura no venía en son de paz. Estaba a punto de atacarle. En palacio, Javier, aún en conversación, nota algo extraño. Es reprendido por Alicia por haber perdido la concentración durante su partido. Como el caballero que es, se disculpa ante la reina. Luego se marcha sin decir una palabra más. Cerca del palacio, Lloyd es atacado por esa extraña magia. Presintiendo que algo iba mal, el espadachín intenta llegar hasta su maestro lo antes posible. En ese momento, la monstruosidad está a punto de tragarse al MC, que ha quedado completamente inmovilizado por ella. Entonces aparece nuestro salvador, despedazando a la criatura como si nada. Hecho esto, Javier busca al responsable, quien entra en pánico porque su criatura fue derrotada tan fácilmente. Y con un dolor insoportable, mientras Javier le corta el brazo, toda la escena sucede muy rápidamente. En cuanto Javier termina, levanta a su amo para colocarlo en un lugar seguro. Mientras lo hace, Tanus intenta alcanzar su brazo amputado que aún sostenía la daga. Intentando detenerlo, Javier vuela hacia el mago. Pero es demasiado tarde, ha conseguido agarrar la daga. Entonces aparece un nuevo torbellino de sangre. Justo en medio de él, estaba Tanus, sujetándose el brazo con la boca y con una mirada de mente. De repente, el torbellino desaparece, dejando solo un charco en el suelo. En cuanto Javier aterriza frente a él, está seguro de que el mago ha desaparecido por completo. Al verlo ocurrido, el MC se pregunta qué ha sido eso y quién utiliza ese tipo de magia. En otro lugar del reino, vemos una mancha roja en el suelo como la de la ciudad. De ella surge otro torbellino, trayendo consigo a un Tanus gravemente herido. En la ciudad, Lloyd le dice a Javier que el tipo debió ser expulsado de la academia por acoso, pero no reconoce la magia utilizada. Mientras tanto, el mago se arrastra por el suelo, sujetándose el brazo y maldiciendo a los dos. Javier se culpa por no haber decapitado al tipo cuando tuvo la oportunidad. Pero el MC le consuela diciendo que no había forma de saber que desaparecería. Furioso entre las ruinas, Tanus grita que nunca les perdonará mientras intenta curarse el brazo. Para aliviar la culpa del espadachín, el MC le dice que con él cerca, ese mago nunca podrá tocarle. Aún así, Javier sigue preocupado por haber dejado escapar al mago. Mientras tanto, Tanus sigue gritando a solas que los matará a todos. De repente, una ventana del sistema aparece para Lloyd, mostrando que ahora el número de vidas que ha salvado ya no es cero. Ahora la cuenta ha cambiado a una vida menos salvada. El MC entra en pánico, preguntándose qué podría significar eso. Que su llegada a ese mundo podría significar la muerte de alguien. Al día siguiente, en el palacio, Lloyd desconfía un poco de la decisión de la reina. Ella lo tenía completamente rodeado de guardaespaldas hasta el punto de que apenas podía moverse. Según ella, ese era el nivel estándar de seguridad cuando alguien amenazaba la vida de la persona más meritoria del reino. Ella ordena a un general que se encargue de cualquiera que se acerque a Lloyd. Y él confirma las órdenes. Pero el MC protesta que esto no funcionará, ya que tiene a Javier, que es más poderoso que miles de soldados. Esto convence a la reina para que disperse a los guardaespaldas. Y le dice que investigará la magia de sangre. Ahora Lloyd tiene un problema más entre manos para evitar que esas cosas malas sucedan. Necesita centrarse primero en obtener a Toranga. Así que ordena a sus trabajadores que inicien el proyecto. Toranga es uno de los pilares fundacionales del palacio. Y todo lo que necesita hacer es excavar y extraerlo. Como la cámara nunca aprobaría esto, la reina mintió, diciendo que era un proyecto de restauración del palacio. Para no dañar la estructura, el MC tendrá que cavar un túnel desde un lateral. Pero si no tienen cuidado, toda la estructura podría derrumbarse. Así que primero tienen que endurecer el suelo. El MC estaba utilizando padón para cavar cuando un trabajador le informa de que el objeto que estaba esperando había llegado. En la novela, había un artefacto capaz de congelar el suelo, que era exactamente lo que necesitaba. El artefacto en cuestión era el corazón del invierno. Era uno de los tres objetos divinos de magenta, del que se decía que contenía todos los inviernos del mundo. Había sido regalado a la familia real, hacía mucho tiempo por el dragón de hielo, Tyrannus. En la novela, había una escena en la que la reina, tras volverse malvada, congelaba a todo un ejército enemigo con el objeto. Para usar tal objeto, necesitarían la aprobación de la cámara. Pero gracias a un pequeño soborno, Alicia lo consiguió. Con el corazón del invierno, el MC podrá retirar la toranga con seguridad, pero tendrá que poner otro bloque en su lugar. Pasa junto a un grupo de magos. Uno de ellos llama la atención de Javier. No era otra que Celuria, la enamorada del espadachín de Namerán. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que era ella. Pero la chica se limitó a saludarle brevemente y siguió su camino. Lloyds le comenta que es una maga brillante, así que no es de extrañar que maneje un objeto tan poderoso. Anima a Javier a ir a hablar con ella, sabiendo que el espadachín no vio a la chica. Sin embargo, Javier se hace el tonto. Pero el MC insiste, diciendo que vio lo que pasaba entre los dos. Dice que puede saber cuándo a una persona le gusta a otra solo con una mirada, teniendo un radar 100% preciso. En este caso, Javier piensa que esta habilidad no funciona en absoluto cuando se trata de su usuario. El espadachín dice que no puede dejar a su maestro, que está siendo perseguido, aunque el MC dice que puede encargarse del mago. El primer paso del proyecto es cavar un túnel vertical e insertar barras de hormigón. El segundo paso es construir la cámara de congelación subterránea para el suelo. En el tercer paso, los magos más hábiles del reino controlarán el corazón del invierno. Insertarán lanzas heladas que se conectarán al corazón para empezar a congelar el suelo. Una vez hecho esto, el cuarto paso es cavar un túnel hasta el techo de los cimientos. Por supuesto, con Padung el proyecto avanza rápido. Y Javier comenta que las obras avanzan más rápido de lo habitual. Para el maestro de ceremonias, cuanto más rápido, mejor. Se le acaba el tiempo y necesita extraer la toranga lo antes posible. Si utilizará otro método que tiene en mente para acelerar el proceso, entonces se da una bofetada en la cara, intentando apartar esos pensamientos de su mente. Grita al equipo que prepare las barras de refuerzo y comience el recubrimiento de hormigón. El proyecto continúa y Celuria utiliza su magia para controlar el corazón. Pero algo va mal. Bajo la puerta que protege el corazón, una mancha roja comienza a extenderse. La mancha se convierte rápidamente en un vórtice rojo. Y de él emerge Thanos, completamente enfurecido. Unos días antes, dos nobles discutían el rápido ascenso de Lloyd como la persona más meritoria del reino. El duque toscano, líder de la cámara, dijo que era peligroso dejar que el MSI tuviera tanto éxito, ya que muchas familias nobles se habían visto perjudicadas por su culpa. Los demás seguían cuestionando que la reina diera acceso a Lloyd a uno de los objetos más preciados del imperio. Toscano quería encontrar el punto débil del MSI para acabar con él. Más que eso, quería deshacerse de Lloyd y de la reina de una vez. Solo, el duque reflexionó que con la escolta de Lloyd sería casi imposible asesinarlo. De repente, alguien aparece detrás de él, diciendo que ha pasado tiempo desde la última vez que se vieron. Sobresaltado, el conde se gira para ver quién era el intruso, donde Throde se presenta como el tercer hijo del antiguo duque Thanos, y pregunta cómo le iba el duque. Toscano se sorprende al saber que el joven sigue vivo. El mago dice que parece que algo preocupa al conde. Si lo que le preocupa es Lloyd frontara, tal vez pueda ofrecerle ayuda. El mago pregunta qué está haciendo el MSI en el castillo, y el conde probablemente responde que está haciendo reparaciones y que ha cogido el corazón de invierno, donde Throde repite el nombre del objeto con una amplia sonrisa. Luego le pide a Toscano que le haga un favor. Muestra un frasco con un poco de su sangre y le pide al conde que uno de sus hombres lo vierta en la construcción. Si el conde hace esto, entonces todo el mundo sabrá que Lloyd es pura maldad y nunca debió haber nacido. Mientras tanto, en el sitio de construcción, aparece un hombre, diciendo que necesita decirle algo al MSI. Piensa que podría estar descontento con el trabajo, pero parece que no es el caso. Gracias a las habilidades diplomáticas del MSI con Asfahan, su mujer pudo aprender el arte de la alfarería, que era su sueño. Otro trabajador también le da las gracias, e incluso dice que su hijo quiere ser ingeniero civil y admira al MSI. Con una sonrisa angelical, Lloyd dice que si están tan agradecidos, podrían darle mil oros cada uno. Y efectivamente están tan agradecidos que le dan lo que el MSI pidió. Javier comenta que ahora su amo está extorsionando a sus trabajadores, pero ni siquiera él había pensado que realmente le darían el dinero. Detrás de ellos, uno de los guardias de la puerta dice que el siguiente turno llega tarde y le pide al otro que vaya a buscarlos, dejándole solo para vigilar el corazón del invierno. El soldado coge el frasco que le dio el conde toscano y vierte su contenido en el suelo. En ese momento, un ojo aparece en medio del líquido rojo. Tras ver la dirección en la que estaba orientado, se mueve rápidamente debajo de él. Entonces, Celeria, que estaba adentro con los otros magos, se da cuenta de que algo va mal. Era Worthroad, que acababa de aparecer con cara de loco. Inmediatamente Javier se da cuenta de que algo va mal. Reconoce que el mago de antes ha llegado hasta allí. En la habitación cerrada, los magos le atacan, queriendo saber quién es ese hombre. Pero entonces él avanza hacia ellos, sin inmutarse por los ataques de fuego. Mientras tanto, Lloyd ordena a Javier que proteja el corazón del invierno. Worthroad, usando su magia de sangre, invoca tentáculos rojos para atacar al grupo de magos. Para detenerlos, Celeria invoca un campo de fuerza, pero los tentáculos lo destruyen como si nada. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que protegía el corazón de hielo queda destruido. Javier aparece, tratando de impedir que el mago cause más daño. Entonces, el corazón de invierno comienza a brillar intensamente. Los poderosos vientos que emanan de él, impiden que los magos se acerquen. Desesperado, Javier se pregunta dónde estará Thanos, si habrá desaparecido. Entonces, algo llama su atención. Delante de todos los magos está Lady Celeria, luchando por mantener el objeto bajo control. El espadachín se vuelve hacia su maestro, quien le gritaba que se quedara allí. Lloyd grita a través de las ráfagas de viento que Javier tiene que bloquear el corazón del invierno allí mismo. A pesar de la orden, el espadachín intenta protestar, pero su amigo le pide que confíe en él. Así, Javier avanza hacia el corazón del invierno. Al ver que Javier se dirige hacia el objeto, Celeria grita preocupada. Usando todo el poder que tiene, el espadachín intenta contener el corazón, pero el objeto es tan poderoso como un dragón de alto rango. No podrá retenerlo mucho tiempo. Fuera de la habitación, Lloyd, que tiene la habilidad de no sufrir hipotermia, corre para alcanzarlos. Sabe que no es virtuoso, pero necesita arreglar esto y devolver el dinero a los trabajadores. Mientras piensa en esto, donde la garganta aparece detrás de él, y lo apuñala por detrás como un cobarde. El mago dice que ahora Lloyd se enfrentará a su verdadero yo. El MC apenas podía creer que esto había sucedido, pero de repente, algo cambia dentro del MC. Las mismas marcas que atormentan a la reina aparecen en la cara de Lloyd. Entonces lo vemos con su apariencia del mundo anterior, siendo llamado por una voz. La voz dice que no hay tiempo para el fracaso. Procede del Lloyd que conocemos, que dice que si vuela el palacio, podría conseguir los materiales que quiere mucho más rápido. Con una expresión siniestra, este Lloyd dice que tiene el poder necesario para hacerlo. Fuera de la mente del MC, Javier sigue luchando por contener el poder del corazón del infierno, dándose cuenta de lo difícil que es para él. Celuria usa su magia de encender fuego, calentando el viento que rodea al objeto mágico. Con esto, Javier puede soportarlo un poco más, pero ella se pregunta cuál es el punto de solo bloquear. Pensando que debería estar protegiendo al MC, que acababa de ser apuñalado, Lloyd grita cuando el poder de la maldición entra en su cuerpo. Mientras el mago se ríe, diciendo que se trata de magia antigua, la maldición de la oscuridad que lo consume todo. Si hay siquiera una chispa de oscuridad dentro de una persona, se multiplicará hasta apoderarse de su mente. Throat le grita a Lloyd que revele su yo corrupto e imprudente, que lo destruya todo. Con el MC en agonía, el mago continúa ordenándole que revele su verdadero yo, para que perezca con el odio del mundo. En el interior del MC, la conversación entre sus dos versiones continúa. Lloyd le dice a Soho que perdió demasiado tiempo en el reino de las sirenas, preguntándole por qué se molestó en seguirles el curso. Había una forma mucho más fácil de conseguir lo que quería. La imagen del pulpo gigante que sostenía el reino de la sirena aparece a los pies de Soho. Lloyd dice que si hubiera usado a Draghi, habría resuelto todo en menos de un día. No necesitaba el permiso del rey. Utilizar el terror era un fantástico método de comunicación. Soho se sorprende al ver la alternativa que Lloyd le mostró. Lloyd continúa, mostrando que Javier podría haber acabado con el soberano del pueblo del mar. Habría tardado solo unas horas en subyugar a toda esa gente y conseguir la toranga. Todo lo que necesitaba era deshacerse del palacio. Lloyd incluso afirma que si no hubiera tardado tanto, la joya de la verdad ya podría estar completa. Entonces Soho le pregunta de qué está hablando. ¿Cómo pudo hacer algo que heriría y entristecería a tanta gente? Pero Lloyd demuestra que ninguno de ellos le importaba. Enfrentándose a Soho, dice que ninguna de esas personas formaba parte de su familia. Para él, había una clara diferencia de valor entre los extraños y los seres queridos. Con lágrimas cayendo por su espalda, pregunta si Soho quiere perder a todos los que ama una vez más. Entonces aparece la imagen de los padres del MC como reflejos en un espejo de agua. Soho está en estado de shock, mirándolos fijamente. Permanece abachido. La oscuridad en su interior parece crecer cada vez más. En ese momento parece tomar una decisión. Entonces Lloyd le tiende la mano, diciéndole que deben salvar a los que aman. Lentamente, Soho camina hacia él. Extiende su mano hacia la de Lloyd. Pero en lugar de agarrarlo, abraza su lado oscuro. Aún abrazándolo, dice que Lloyd debe estar asustado. Pero que estaba bien. Entonces Soho coloca sus manos sobre los hombros de Lloyd, diciendo con confianza que no necesitan hacer nada de eso para conseguir lo que quieren. Después de todo, son más que capaces. Luego desaparece, dejando a Lloyd solo en ese lugar, que ahora parece en paz. Confiado, ahora el MC está seguro de que tiene razón. De vuelta a la realidad, Lloyd ya no sufre por la herida. Y con el camino se le queda mirando con los ojos muy abiertos, seguro de que la maldición destruiría a Lloyd, quien se vuelve hacia él con mirada seria. Y dice que el mago puede seguir pensando en lo podrido que cree que está por dentro. Entonces lo agarra por el cuello, diciendo que le mostrará al mago quien es por dentro y quien es por fuera. Y se lanza puñetazos en la cara. En otro lugar, vemos a la reina Alicia corriendo. Una fuerte ráfaga de viento frío viene del túnel de Lloyd. Según los soldados, si se acercan, serán quemados por el frío. Sin inmutarse por nada de esto, la reina se lanza al agujero. Pensando que esta persona es más competente que miles de súbditos, no puede arriesgarse a perderlo. En el túnel, Alicia encuentra a Javier, que le informa de que Lloyd está dentro. Entonces ella avanza tratando de encontrarlo. Y por el camino, encuentra al hijo del antiguo duque de Thanos, completamente congelado. Se lo tiene merecido. Entonces algo llama la atención de la reina. Un poco más adelante puede ver una silueta familiar. El MC caminaba con dificultad, llevando a alguien a hombros. Era un trabajador, prácticamente congelado. Uno de los trabajadores bromea diciendo que el trabajo no podía ser tan duro si aún no quería dejarlo, pero no tenía elección. Su compañero de trabajo se ríe, diciendo que ninguno de ellos tenía alternativa, pero que Soho era un gran joven. Ese hombre era querido por todos en la obra. Su sonrisa siempre levantaba el ánimo de todos. Trabajaba duro para enviar dinero a su familia en el extranjero, pero un día tuvo un accidente y ya no podía andar. La razón del accidente era obvia. Su equipo de seguridad era basura, pero nadie asumió la responsabilidad. Tanto la empresa constructora como el promotor evitaban rendir cuentas. Cuando se trataba de derechos que les beneficiaban, se preocupaban, pero hacían la vista gorda cuando deberían haber sido considerados responsables. De vuelta al presente, Lloyd piensa en lo que haría si algo así ocurriera en sus obras. Tal vez incluso huiría. Entonces aparece Alicia, llamándole a gritos. La reina le echa encima su capa, intentando protegerle del frío, al menos un poco. Al hacerlo, se da cuenta de que el maestro de ceremonias está casi sin maná. La única explicación es que debe de haber dado todo su maná a los trabajadores, y por eso se encuentra en este estado. A pesar de su estado, Lloyd le dice preocupado a la reina que todavía hay ocho trabajadores dentro, y que Javier está en peligro. Pero para ella, la seguridad del maestro de ceremonias es lo primero. Ella emprende la huida, huyendo de las ráfagas de viento, llevándolo a cuestas. Lloyd sigue hablando de los trabajadores que han quedado atrás, pero Alicia le pide que confíe en su reina. Delante de ellos está el túnel que lleva a la salida. Entonces la reina sube, llevando a Lloyd de vuelta a la superficie. Los soldados se preocupan por su seguridad. Pero Alicia no les dice ni una palabra. Se lanza de nuevo al túnel helado. Mientras tanto, los trabajadores traen mantas para el maestro de ceremonias, sorprendidos de que pueda soportar el frío. Él apostaba por su capacidad de ser inmune a la hipotermia. Pero era inútil si su cuerpo se congelaba. Mirando al cálido cielo, el maestro de ceremonias se pregunta si ahora podrá descansar. Dentro del túnel, la reina sigue corriendo para salvar a los que se han quedado atrás. Hasta que ve a Ptong acurrucado al final del túnel, el conejillo tiembla mientras intenta proteger a los trabajadores que han quedado atrás. En la superficie, algunas personas gritan que han rescatado a dos obreras más y se preocupan por las acciones de la reina. Al escucharlos, Lloyd reflexiona que Alicia es asombrosa, como se espera de un maestro espadachín. Y con Javier aguantando el frío, todo irá bien. Los soldados gritan a la reina que se detenga, pensando que es demasiado importante como para ponerse en peligro por esos humildes trabajadores. Furiosa, ella les pregunta si dirían lo mismo si fueran ellos los que estuvieran atrapados allí abajo. A pesar de oír estas cosas, Lloyd intenta centrarse en su sueño de una vida tranquila en la comarca. Pero de repente, algo le saca de esos sueños de una vida tranquila. El polvo helado del corazón de hielo se hace aún más fuerte. Y Javier abraza a Celuria, intentando proteger a la niña del frío, aunque solo sea un poco. Fuera los soldados gritan que la última persona ha sido rescatada. Pero la reina dice que aún quedan dos personas en la cámara de congelación. En ese momento, una ráfaga de frío aún más potente emerge del cráter, levantando el suelo con ella. La reina mira incrédula lo que está ocurriendo. Las ráfagas cortantes de frío se extienden mucho más allá del cráter, congelando el palacio casi al instante. Y alcanzando la ciudad, para intentar remediar la situación, al menos un poco, aparece Dreidy, exhalando su llama hacia el torbellino. La reina ordena la evacuación de los ciudadanos, y que cualquier experto intermedio en espadas ayude. Entonces algo hace que la reina detenga todo lo que está haciendo. Lloyd está de pie frente a ella. Y aunque Alicia le ordena que no vaya en esa dirección, que huya de allí, el MC dice seriamente que no perderá a nadie preciado para él. Activa su habilidad de carga rápida, que empieza a absorber los vientos fríos. Pero la reina le grita, advirtiéndole de que es demasiado para que lo absorba un humano. Mientras dice esto, los vientos se debilitan visiblemente. Alicia se da cuenta, sorprendida. Al final, las ráfagas se convierten en una sola lanza de viento helado que se dirige directamente hacia el MC. Lloyd lo absorbe. Pero debido a eso, su cuerpo se congela por completo. En el resto del reino, el sol brilla como si nada de eso hubiera ocurrido. Pero la reina permanece inmóvil, en estado de shock. Porque la persona que más le importaba se había convertido en un bloque de hielo. Incluso los trabajadores parecen angustiados por en lo que se ha convertido Lloyd. Dentro del túnel, Worth Road, que no nos importa, sigue congelado. Y Celuria y Javier, ahora a salvo. Son los primeros en descubrir que el corazón del invierno ha desaparecido por completo. Con los vientos desaparecidos, los magos se dan cuenta de que se han salvado, preguntándose cómo han sobrevivido. Uno de ellos recuerda que todo su cuerpo se estaba convirtiendo en hielo y pensó que estaba muerto. Pero de repente, el frío se fue. Era como si algo se hubiera llevado todo ese frío. Frente a su amo, Javier no sabe ni cómo reaccionar. No puede creer que eso le haya pasado a Lloyd. La reina, que también lo miraba, no daba crédito. Se acerca al bloque de hielo en que se ha convertido el MC. Con la mano temblorosa, agarra la mano abierta de Lloyd. Entonces sus ojos se abren de par en par. Se vuelve hacia Javier y le dice que puede sentir que el corazón de Lloyd sigue latiendo, restaurando la esperanza perdida en los espadachines. Alicia pregunta si Javier podría derretir a Lloyd usando mana. Dentro de esa capa fría en la que se había convertido, era como si al MC lo hubieran atado con poca ropa y lo hubieran dejado congelarse. Se preguntaba qué le había pasado, por qué estaba en esa situación. Entonces alguien le dice que es la materialización de su corazón, la única parte de él que puede moverse ahora. Una extraña criatura dice que Lloyd está vivo gracias a él con una pequeña sonrisa, y que debería estar agradecido. Para el MC, se trataba de un monstruo, pero la pequeña criatura, molesta, dice que él es el corazón del invierno. Entonces se da la vuelta para mostrar que tiene la forma de un corazón azul. Pero para el MC parece aún más sobre esa forma. A pesar de todo, se pregunta por qué el corazón está dentro de su cuerpo. Con cara de suficiencia, la pequeña criatura explica que se dejó absorber por Lloyd. El arrogante dice que el gran dragón nos corrió 110 días para crearlo. Y si no hubiera querido, el MC nunca habría sido capaz de absorberlo. Además de eso, el pequeño pero azul sintió un poder especial proveniente de Lloyd. Es como si su corazón le recordara el corazón de un dragón. Sorprendido, el MC recuerda su habilidad mitad hombre, mitad dragón, y al igual que Anticus, a la pequeña criatura le gustó. Entonces el corazón del invierno dice que esa no era la única razón. Explica que era increíble cómo Lloyd no dudaba ni un momento en sacrificarse por los demás. Por eso quería ver cómo era un humano como él. Con cara de asco, el MC dice que eso es ridículo. Simplemente no quería que nadie se quejara de él más tarde. A pesar de la declaración, sigue siendo razón suficiente para la criatura. No importa que lo haya hecho todo por ese motivo. El corazón comienza a flotar alrededor de Lloyd, dejando un rastro azul a su paso hasta llegar a él. Entonces el sistema anuncia que el MC se ha convertido en uno con el corazón del invierno. Y ahora tiene la habilidad de congelar el tiempo. De repente, Lloyd abre los ojos y se sorprende. Ya no es un bloque de hielo. Lo único en lo que puede pensar es en la increíble habilidad que acaba de adquirir. El tiempo puede congelarse hasta un año. Y si el congelador de tiempo sale de la zona de exclusión, el tiempo vuelve a fluir. Con una sonrisa siniestra, el MC sabe que esto significa que puede congelar el tiempo y construir a la velocidad de la luz. Esta habilidad le permitirá, incluso si las cosas empiezan a ir mal, congelar el tiempo y encontrar una salida. Solo hay un problema. Necesita 3000 RP para usar la habilidad. Pero solo tiene 265, a pesar de que ahora tiene esta maravillosa arma secreta. También tiene un problema en la cara. El problema en cuestión es Javier y la reina que están esperando a que se despierte. En cuanto ve que su maestro se despierta, el espadachín empieza a gritar su nombre, pero el MC lo detiene. Le indica que es mejor que se calle. Lanza una mirada a la reina, que está sentada más atrás. Podemos ver que Alicia se ha quedado dormida, seguramente cansada después de todo lo ocurrido. Con rostro serio, Lloyd revela que está en posesión de un objeto divino del reino, como si hubiera robado una bomba nuclear. Sin tiempo para dar más explicaciones, el MC dice que es letal y que deben marcharse inmediatamente. Javier se pregunta de qué serviría eso. Se convertirían en enemigos del reino, y, además, el MC tenía que lidiar con las consecuencias de lo sucedido. Lloyd dice que había planeado eso, nunca había fallado, pero por su mirada confusa y temblorosa, no debe haber pensado en nada. En ese momento, la reina abre los ojos y dice que es demasiado tarde para huir, dejando al MC sumido en el pánico. Inclinándose, Lloyd dice que nunca tuvo intención de poseer el corazón, y sin mostrar enfado, Alicia le dice que se levante. Quedarse agachado así no solucionaría nada, y ella cree saber lo que ha pasado. El problema es que el MC fue el responsable de tomar prestado el corazón, lo que le convierte en maldito, Anas. Todo fue culpa suya. Aunque había sido congelado antes, la reina dice que permaneció vivo. Es decir, hasta que fue capturado y luego fue quemado. Era realmente un hombre vil, y la reina se aseguró de presenciar su final. Cambiando de tema, lo que le importa en este momento es que Lloyd sigue vivo. Esta vez, ella fue tan directa que el MC se sonroja. No puede ser tan tonto. Su corazón incluso empieza a latir de forma extraña, y Lloyd se pregunta si será por el Winter Bud, que empieza a gritar dentro de él, irritándolo, diciendo que es un corazón, no un brote. Según Alicia, de lo único que se arrepentía era de no haber conocido esa magia de sangre. Ningún método había funcionado con el mago. Entonces Lloyd le cuenta que cuando fue apuñalado por el cuchillo púrpura, imbuido de maná, quedó temporalmente infectado. Con la maldición de la oscuridad que lo consume todo, y fue llevado a una especie de mundo onírico. Impactada por la información, la reina le dice que deje de hablar. Y se acerca al MC, queriendo saber todo lo que pueda sobre esa maldición ya que ella misma la porta. Alicia comienza a quitarse el guante que cubría su mano, dejando a Lloyd intrigado por lo que está a punto de revelar. Ella atrevidamente le muestra su mano marcada por la maldición. Esa misma noche, la reina caminaba por el palacio, hasta que una de las habitaciones llamó su atención. Aquellas puertas cerradas le trajeron viejos recuerdos. Solo con poner un pie dentro, Alicia pudo ver a su yo del pasado sosteniendo una espada rodeada de tres cuerpos. Aquella noche su espada goteaba sangre, pero la joven no tenía elección. Sus hermanos estaban a punto de matarla, y la muerte de sus padres también había sido culpa suya. Sus hermanos habían sido muy amables con ella, pero al final, todo era mentira. Entonces, su yo más joven se dirige a ella, diciéndole que no debe confiar en nadie, que debe matar antes de que la maten. La joven afirma que ambas conocen el peligro que representa Lloyd Frontaro. Advierte que la reina no debe ser tonta y volver a confiar en alguien, o acabará siendo traicionada. Gritando, su otra versión revela que la gente no la respeta porque creen que es una reina sabia. Podrían matarla en un instante. Este lado oscuro de Alicia quiere que controle a todos a través del miedo. Solo así no será traicionada. Entonces, como RMC hizo antes, la reina abraza a su yo oscuro. Le pide que no parezca tan enfadada. En realidad, ella sabía que su otra versión solo estaba sola y asustada. No había ningún problema en ser débil a veces. Tras esas palabras, la versión joven desaparece, dejando a Alicia con lágrimas en los ojos. Con eso la reina despierta de ese sueño maldito. Con los ojos llorosos, mira su mano. Dándose cuenta de que todo ha salido bien, ha conseguido librarse de la maldición que la consumía. Lloyd le había dicho que no sabía cómo había superado la maldición. Simplemente, la había aceptado de alguna manera. Reconocer que la gente puede tener malos pensamientos, puede ser débil a veces. E ignorarlo se convierte en una enfermedad para el corazón. La reina incluso se pregunta si él también sabe de salud mental. Y él le revela que investigó un poco sobre el tema, que es una enfermedad mucho más temible de lo que la gente cree. En ese momento, ella empieza a preguntarse cómo lo aceptará. Y de vuelta en sus aposentos, Alicia concluye que está en deuda con Lloyd una vez más. Poco después, llega el día del juicio del MC, en el que participarán los miembros de la cámara. Y Toscano se adelanta a ellos emocionado. Otro miembro le dice que incluso con la protección de la reina, esto arruinará al MC. Y el duque le da la razón porque ha perdido el objeto divino. Toscano proclama que aunque Lloyd es un súbdito meritorio, como mínimo, su familia perderá todo su estatus. En el juicio, el MC está rodeado de miembros de la cámara. Y la reina anuncia que será juzgado por las leyes sagradas del reino de Magentana. El juicio se celebra a petición de la cámara, que actuará como jurado y se asegurará de que se conozcan los crímenes. En sus pensamientos, la reina pide perdón a Lloyd. Ella no podría profanarlo, pero intentaría librarlo de la pena de muerte. En otra habitación, Celuria está angustiada. Ella sabe que no fue el MC quien hizo explotar el corazón, y que él salvó a toda la ciudad. Javier le explica que eso no cambia el hecho de que fue el MC quien trajo el corazón, y que él no pudo detener al responsable de ello. Le pide a Celuria que no se preocupe, ya que su maestro estará bien, pero ella protesta porque la cámara le odia. Sin embargo, como Lloyd dijo que todo iría bien, Javier cree que efectivamente será así. En el juicio, Toscano le dice al acusado que le confiaron el objeto divino del reino por su inmensa gracia. Al ver que el MC tantea con su abrigo, incluso le acusa de buscar algo en un tribunal sagrado como ese. Entonces, Lloyd saca un frasco de su bolsillo. Un objeto familiar para el duque. Este se queda mirando al acusado sin decir nada. Pero como el MC sabe a dónde se dirige, empieza a hacer algunas muecas mientras muestra el vial. El duque sigue mirándole, confuso, hasta que de repente se pone blanco como el papel. Ahora reconoce el objeto. Recuerda habérselo dado a un soldado, ordenándole que lo esparciera frente a la habitación que albergaba el corazón a cambio de una recompensa. Toscano entra en pánico, temblando y sin saber qué hacer, preguntándose cómo ha podido encontrar eso el MC. Por su parte, Lloyd sigue apuntando al vial, amenazando al duque con la mirada. El MC había regresado a los túneles, tratando de averiguar cómo Worth Road había logrado entrar allí. A menos que se teletransportara, alguien debía haber ayudado al mago a entrar, y ese alguien tenía que ser un miembro de la cámara. Para ayudar en la búsqueda, llama a todas sus mascotas, pidiéndoles que buscaran a fondo en ese lugar. El resultado de la búsqueda fue ese pequeño frasco sucio. Incapaz de apartar la vista del objeto, Toscano apenas puede formular algo que decir. Murmura que el mesé traicionó a la reina y fue el responsable del objeto divino. Entonces Lloyd le hace una señal queriendo que vea algo. Pero lento como era, el conde en estado de shock tarda en comprender. Hasta que se da cuenta de que el soldado que había corrompido antes estaba allí. El soldado lamentaba lo que había hecho. No tenía ni idea de lo que iba a pasar, y aceptó ayudar al MC, que incluso le había salvado la vida. En ese momento, la expresión del MC se vuelve aún más desagradable, señalando las dos basas que tiene. Temblando y seguramente ya arrepentido de todo, Toscano dice que Lloyd cometió todos esos errores. Luego, como si fuera otra persona, comienza a sonreír, afirmando que aunque él lo hiciera, Lloyd era el sujeto que lo merecía. Un verdadero héroe por evitar el asesinato de la reina, mientras los miembros de la cámara le miran, confundidos por este repentino cambio en él. La reina, al igual que ellos, no entiende el cambio de comportamiento de Toscano. Mientras el MC comienza a hacer poses, el duque sigue colmándole de elogios. Deteniendo su pose, Lloyd señala a Toscano, mostrando que no lo dejará pasar la próxima vez. Más le vale haber aprendido la lección. Por su parte, el duque rompe a llorar y termina el juicio proclamando que el MC es un héroe entre héroes, un ser maravilloso.